Hoy tuvo lugar la audiencia pública por el tema de la tarifa de taxis y a partir del mes que viene habrá aumento. Sí, hace unos días atrás te hablábamos de la tarifa de colectivos. ¿Qué pasa ahora con taxis y remises? A partir del mes que viene se habla de una suba del 40%. Finalmente se concretó esta audiencia pública para poder debatir el tema. Desde el sector contaron que aunque será el segundo incremento en el año, por la inflación, la actualización, se está licuando rápidamente. En muchos años es la primera vez que nos están dando dos aumentos de tarifa en el año. Lamentablemente vivimos en una situación inflacionaria que no queda otra alternativa. En los estudios de costos del gobierno están dando casi un 39%, el nuestro está dando casi un 41%. Si se aplica este aumento, luego de pasar también por el gobernador y todo el trámite que se debe realizar, ¿cuándo creen que aumentaría la tarifa? La tarifa, calculo que a mediados de noviembre debe estar saliendo. ¿Cuándo seguiría la bajada de bandera? Aproximadamente se debe estar yendo como a 180 pesos. ¿Positivo o no positivo el saldo? No, el saldo creo que es positivo, como bien dice Pedro, en este momento. En este momento nos va a ayudar un mes, dos meses. Vamos a llegar a fin de año y vamos a estar otra vez en la misma, sin tener en cuenta lo que puede suceder el próximo año con nuestros costos elevados. ¿Sin reclamando por la informalidad en el servicio? Siempre lo hacemos y cada vez que podamos lo vamos a decir. El grave daño que tenemos hoy día a todos los mendocinos es justamente el transporte clandestino, porque nosotros hoy día estamos pidiendo un aumento de tarifa, pero no sabemos con cuánta gente más nos vamos a tener que encontrar en la calle que hace el mismo servicio que nosotros sin pagar ningún impuesto. Una plataforma que no efectos está seguro, Clarcen en especial cuando nos vamos a tener que encontrar en las oportunidades. La primera vez cuando nos vamos a enfrentar al año que nos vamos a dejar 나올